La Procuraduría General de la República asegura la Casa de Cambio Prodira, investigará una red de lavado de dinero. La Iglesia Católica Potosina se pronuncia por el voto libre de presiones y dádivas. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en San Luis Potosí no irán al paro laboral. En él participarán al menos 21 estados del país. Falla tribunal a favor del municipio. No será sancionado por el caso de la licencia otorgada a Victoria Labastida. También lo invitamos para que visite Facebook en plano informativo. Comenzamos con las noticias. La Procuraduría General de la República aseguró el inmueble ubicado en Benigno Arriaga, número 564, perteneciente a la Casa de Cambio Prodira. El aseguramiento se dio luego de que elementos de la Policía Federal realizaran un cateo. La Casa de Cambio Prodira en San Luis Potosí, indagada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. Las investigaciones que realiza la PGR a esta empresa son a nivel nacional derivadas de los hechos ocurridos el lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde resultaron muertos tres policías federales que presuntamente investigaban una red de narcotráfico. Este martes por la noche se registró una intensa movilización policíaca en las cercanías al distribuidor Juárez. Según información extraoficial, se reportó a los números de emergencia un presunto intento de secuestro de un funcionario de una empresa de la zona industrial. Los elementos policiales implementaron un operativo de búsqueda y lograron la detención de un sujeto y aseguraron un vehículo. Durante el operativo, los elementos policíacos realizaron varios disparos al aire para tratar de intimidar a los responsables. La Iglesia Católica en San Luis Potosí lanzó un llamado a sus creyentes y a la ciudadanía en general para que puedan ejercer su voto responsablemente durante la jornada electoral del próximo domingo, 1 de julio. El vocero de la arquidiócesis, Darío Pedrosa, pidió analizar las propuestas de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular para decidir su voto. Advirtió, además, que la ciudadanía no debe dejarse llevar por dadivas o presiones que induzcan el voto. Darío Pedrosa confió en que las elecciones se llevarán a cabo en el marco de una tranquilidad y transparencia. Empresarios potosinos se pronunciaron a favor de la paz social y civilidad política en México después de las elecciones del próximo domingo, ante la posibilidad de conflictos postelectorales. Que amanezcamos el lunes con una paz, con tranquilidad. Por supuesto, van a haber molestias por parte de los perdedores, pero bueno, mientras estén dentro de lo razonable, siempre habrá impugnaciones. Lo que no queremos es marchas, no queremos cierres de calles, no queremos manifestaciones absurdas. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en San Luis Potosí niega que se vayan a paro laboral por la entrada en vigor de la norma 185 en el que se establece que se tiene que cambiar el software de los dispensadores en cada una de las estaciones de gasolina. La Secretaría de Economía exige a los empresarios gasolineros cambien cerca de 50.000 bombas de despacho. Ante esto anunciaron que se irán al paro de labores en al menos 8.000 estaciones de servicio de las 10.108 que hay en 21 estados de la República. Este miércoles la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra presentó la convocatoria para la vigésima entrega del Premio Estatal de Calidad 2012 en el cual se reconocerá a finales de este año a las empresas que cumplan con los requisitos para obtener el galardón por la calidad y el esfuerzo de ser mejores y más competitivos. La convocatoria se presentó en las oficinas de Canacintra con la presencia del gobernador Fernando Toranzo Fernández, además de funcionarios estatales y municipales. Este certamen otorga cuatro reconocimientos. Premio Estatal de Calidad, Sello Potosino de Calidad, Reconocimiento al Avance Sostenido en Calidad y Premio Plus en Calidad en Responsabilidad Social. Son 70 evaluaciones de las empresas e instituciones públicas que participan, por lo que a finales de noviembre se dará a conocer el resultado y se entregarán los premios. Mira, es momento de ir a la primera pausa. Acompáñenme. Falla tribunal a favor del ayuntamiento en el caso de la licencia otorgada Victoria Labastida. Además, el costo del viaje a Europa para recibir la escoba de oro. Gracias por permanecer en el noticiero planoinformativo.com. Sigue en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Twitter en arroba Plano Informa y en Facebook en Plano Informativo. Continuamos con más noticias. La Secretaría General del Ayuntamiento Capitalino dio a conocer que se han recibido tres fallos a favor del gobierno municipal por parte de dos tribunales en relación a los juicios de amparo para la licencia concedida a Victoria Labastida, por lo que se confirma que los procedimientos se hicieron en apego a la legalidad. El tercer tribunal colegiado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecieron que existe motivo para sancionar al gobierno municipal y para suspender provisional o definitivamente la licencia otorgada a Victoria Labastida para participar en la contienda electoral por una senaduría. Estamos en paz. La semana pasada recibimos dos fallos más a nuestro favor en el asunto del ayuntamiento. Un fallo del tribunal colegiado, el tercero. Ahora sí de tres, tres nos han resuelto a nuestro favor. Y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que también está a nuestro favor. De tal suerte que seguimos trabajando, estamos muy tranquilos, estamos en paz. La directora de Ecología del Ayuntamiento Capitalino, Denise Gobea Tello, dio a conocer que el viaje que hicieron funcionarios municipales a España para recibir el reconocimiento de la escoba de oro, tuvo un costo cercano a los 40 mil pesos por cada uno de los cinco funcionarios que viajaron a Madrid, por lo que el costo total habría sido de al menos 200 mil pesos. Según la funcionaria, los recursos fueron proporcionados por patrocinadores que publicitaron sus proyectos en favor de la ecología, en el stand que tuvo el ayuntamiento durante el evento en aquella ciudad europea. Además de San Luis Potosí, quien obtuvo la escoba de oro, también fueron galardonados ciudades como Naucalpan, en el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes y Guadalupe, Nuevo León, con el premio de la escoba de plata. Obviamente nosotros recurrimos a algunos apoyos, como los otros municipios de Querétaro, Aguascalientes, León, Guadalajara, en el cual se pudieron gestionar los espacios de la expo. Teníamos que hacer nuestro stand de San Luis Potosí, al cual también logramos el apoyo, la gestión para poder lograrlo. Vecinos de la colonia Lamitos denunciaron problemas de contaminación por basura y decenas de baches que causan daños a los medios de transporte que cruzan por la zona. Aseguran que cientos de automovilistas y peatones están en riesgo ante los severos daños que sufre el pavimento en las calles de este sector. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal informó que se realizarán trabajos de remoción de la estructura metálica del puente peatonal ubicado en la intersección entre el periférico norte y la avenida Ricardo Benalla. La Policía Biel indicó que los carriles centrales del periférico permanecerían cerrados durante el tiempo que tarden las obras en la zona. Tras realizar el retiro de la estructura metálica del puente, se iniciarán los trabajos de construcción de un puente peatonal de concreto. El alcalde capitalino y los directores de las diversas áreas del ayuntamiento se reunieron con los integrantes del patronato de la Feria Nacional Potosína-Fenapo, que preside Juan Sarkís Dada, para establecer los primeros acuerdos a fin de ofrecer la mayor seguridad y comodidad a los visitantes a este evento que se celebrará del 3 al 26 de agosto. Se reforzará el trabajo conjunto en materia de vigilancia, limpieza, ordenamiento del comercio, transporte y vialidad. La Dirección General de Seguridad Pública instalará dos videocámaras de vigilancia conectadas al Centro de Control y Comando Municipal y se instalará una torre con otra videocámara. Para este año se espera superar el número de visitantes del año pasado, que fue de 1.300.000 personas, dedicado al estado de Nuevo León y se contará con nuevos atractivos y mejores instalaciones, pero no habrá aumento en el precio del boleto de acceso, por lo que se espera una afluencia mayor a la que hubo en 2011. Inició el segundo foro en defensa del lugar sagrado de la cultura wixárika. Hugo Lausín nos detalle. Con la finalidad de que los potosinos conozcan más el problema que enfrentan los wixárikas en el área sagrada de Wirikuta, activistas, legisladores, artistas e integrantes del pueblo huichol iniciaron una serie de ponencias en el edificio legislativo de Vallejo. Posteriormente, el día de mañana tendremos la parte del análisis de las problemáticas que enfrenta Wirikuta y también qué alternativas se proponen al respecto. No queremos quedarnos nada más con un problemario de este tema, sino también establecer qué alternativas, qué pautas podemos tener, bueno y también ayudados con la ciudadanía que se informe y que se entere de qué es lo que está pasando. Además de esto, tenemos una exposición fotográfica a cargo de Alejandro Spinetti, quien viene de Huejuquilla, Jalisco, quien retrata todo el proceso de la Semana Santa wixárika allá en Jalisco. Y es que la intención de los activistas y el pueblo huichol es que los legisladores y la población en general sepan que el trabajo minero aún se cierne sobre sus áreas sagradas. No, el decreto presidencial que se anunció en fechas pasadas significa que se hace una reserva minera, casualmente en territorio donde no existe mineral, pero el proyecto tanto de First Majestic Silver como de Revolution Resources, que es el otro gran proyecto que está ahorita, continúan intactos. Entonces es un, digamos es un llamado a la ciudadanía que estemos informados. Los huicholes siguen temiendo que el anuncio federal de suspensión de actividades es tomado a la ligera por las mineras. Hay un responsable, en este caso el Estado mexicano, por lo tanto estamos haciendo varias acciones, tanto por la vía de legalidad y políticamente y también por la vía de las acciones. Nosotros en la situación de Wirikuta implementamos acciones legales en contra de las concesiones. Sin embargo, la parte del desarrollo, todo lo que tiene que ver la situación que están viviendo, los habitantes de la zona, desde la pobreza, desde la migración que existe, pues es el Estado mexicano quien tiene que regularizar en la zona, ofrecer alternativa para que tengan empleo la gente de la zona. Así, los participantes hicieron un llamado a los potosinos para que acudan a los foros a conocer un problema que, insisten, no ha terminado. Hugo Lausin, noticierosplanoinformativo.com Bien, es momento de hacer una breve pausa y también agradecer los comentarios que usted nos hace el favor de hacernos llegar a través de nuestras redes sociales, gracias a la gente que está en contacto a través de Facebook. Vamos a dar lectura precisamente a algunos de sus comentarios. Tal es el caso de la nota que manejamos en torno a los empresarios gasolineros que amenazan con realizar paro de servicios en cerca de 8000 estaciones. Hay gente que está a favor o en contra. Dice Angie Torres, casi todos son rateros, nada más dense una vuelta por las gasolineras del poniente de la ciudad. También está Nick Aranda, Silver Martínez, Talibán Cobras, Gillo Ramírez Colorado, gracias también a Gaps Dávalos, a Iván Cruz. Dice, sigamos siendo mediocres y pedimos subsidios para todo. Seguramente así progresará el país. En fin, se refiere al subsidio de la gasolina y es cierto, hay un gran descontento precisamente por los incrementos que hay mensualmente por la misma. Momento de hacer una breve pausa, regresamos de inmediato. Y al regresar, ya está en San Luis el campeón pluma, Rómulo Eico Cuasicha.